¡Hola, Eli! ¿Preparándote una tacita de té? ¡Vaya! ¡El agua no tiene buen aspecto! ¡Buenos días, Bocoyo! ¡Oh! ¡Hora de bañarse! ¿No olvidas algo? ¡Vaya! ¡El agua también está turbia! ¡Hola, Pato! ¡Ay! ¡Ten cuidado! La tuya también tiene un color bastante asqueroso. ¡Ahhh! 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 ¡Hay que hacer algo con esta agua tan asquerosa inmediatamente! ¡Muy bien! ¡Hay que seguir la tubería del agua hasta la fuente! ¡Hay que limpiar el agua del estanque y ya está! ¡Pobre pez! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Un saludo! ¡Claro! ¡Muy bien, Eli! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Tú sí que estás reuniendo un montón de basura! ¡Muy bien, Pato! En un instante, el estanque ya estará limpio. Lo hicieron todos muy bien, pero lo malo es que el agua sigue estando turbia. Muy bien, lo hicieron todos muy, pero que muy bien. ¡Qué mañana tan perfecta en este estanque tan limpio y agradable! Y todo gracias a su esfuerzo y a su trabajo, chicos. ¡Muy bien, Pato Maniático! ¡Oh! ¿Escuchas eso? ¿Qué es eso? Me pregunto quién podría ser. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Quién canta? ¡Es Pato! ¡Pato! ¡Así que eras tú! ¡No tenía idea que pudieras cantar así! ¡Allí estás! ¡No hay nada que le guste más a Pato que limpiarse! ¿Cuántas duchas has tomado hoy, Pato? ¿Cuántas duchas has tomado hoy, Pato? ¡Tres! ¡Oh, lo siento! ¡Cuatro, por supuesto! Será mejor que te vayas, Pocoyo y Eli te esperan. ¡Así es! ¡Estar limpio sí que hace feliz a Pato! ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado con eso! ¡Uff! ¡Eso estuvo cerca! Creo que Eli y Pocoyo están almorzando. Me pregunto qué estarán comiendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No quieres un emparedado, Pato? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yii! ¡Ah! ¿Pato? Oh, ya veo. Demasiado sucio, ¿es eso? Pato, ¿por qué no sales ahora? Estoy seguro que Pocoyo y Eli ya terminaron de comer. Sí, deben estar jugando en alguna parte ahora. ¿Dónde pueden estar? Oh, allí están. Pintando con los dedos. Ensuciándose y viviéndose. Oh, vaya. Sí. Bueno, está bien, ustedes dos. Es que creo que el pobre Pato tampoco quiere pintar. Verán, acaba de ducharse. ¿Qué es Eli? ¿Eli? ¿Eli? ¿Pocoyo? ¿Sabes, Pato? No tienes que preocuparte tanto por ensuciarte. Sí, sé que estás limpio, pero Pocoyo y Eli ya terminaron de pintar. Me pregunto, ¿a qué juegan ahora? No será nada tan sucio como pintar. Tartos de lava. ¡Oh, vaya! Bueno, qué sorprendente, Pato. ¡Ni una mancha de lodo sobre ti! Oh, oh. Espera un minuto. Um, bueno, Pato lo intentó todo para mantenerse limpio. Pero, ¿alguien puede decirle qué sucedió? ¡Está sucio! Sí, temo decir, Pato. Tienes una mancha de lodo sobre ti. Mira. Pato, 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 Pato. Trataba de decirte antes. Ensuciarse no es una cosa tan mala. No, no, es verdad. Piensa en ello de esta manera. Te gusta limpiarte, ¿no es así? Bueno, ¿qué tan divertido puede ser limpiarse si no te ensucias ni un poquitín antes? Oh, mira, qué bien. Tus amigos hasta te han traído una tina de baño. ¡Sí! Supongo que Pato se dio cuenta que si ensuciarse un poco hace el baño más divertido, entonces ensuciarse bastante lo hará mucho más divertido. ¡Hurra por ensuciarse! ¡Y por limpiarse! ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Nos vemos pronto en la tina! ¡Adiós! Bañando a Lula ¡Hola, Lula! ¡Oh, no! ¡Estás muy sucia! ¿Sabes qué pasa cuando te ensucias, verdad? ¡Baño! ¡Así es! ¡Es hora de bañarla! ¡Vamos! ¡A la bañera, Lula! ¡Oh, no! ¡Lula! ¡Regresa! ¡Solo es un baño! ¡No duele! ¡Ah! ¡Eli! ¡Gracias! ¿Qué es eso, Pogoyó? ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Maravilloso! ¿Y qué es eso, Eli? ¡Un cepillo! ¡Maravilloso! Pronto Lula va a quedar muy limpia Hola, Eli ¡Eli! 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 ¡Busca! ¡Busca! ¡Eli! Pogoyó quiere que busques algo en la computadora ¡Limpio! ¡Limpio! Pogoyó quiere ver algo limpio ¡Oh! ¡Es pulpo! ¡Oh, no! ¿Los dientes de pulpo están limpios? ¡No! ¡Están sucios! ¡Limpio! 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 Creo que a todos nos gustaría ver a pulpo limpiarse los dientes ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Se siente muy bien tener los dientes limpios! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Lula está bien limpia! ¡Oh, oh! ¡Oh, cielos! ¡Aquí vamos de nuevo! ¿Quién puede decirle a Pogoyó qué quiere Eli? ¡El jabón! ¡El cepillo! ¡El jabón y el cepillo! ¡Jabón! ¡Cepillo! Jugando con figuras Un cuadrado ¡Cuadrado! Un círculo ¡Círculo! Un rectángulo ¡Rectángulo! Cuadrado Círculo Rectángulo ¡Uh! ¡Uf! ¿Qué es eso, Pogoyó? ¡MP3! Un MP3 para música hecho con Círculos Cuadrados Y rectángulos ¡Parlante! ¡Oh! ¡Un parlante! ¿Quién puede nombrar las figuras? ¡Rectángulos! ¿Y estos? ¡Cuadrados! ¿Y estos? ¡Círculos! Cuadrado Círculo Rectángulo Ahora Lula está muy limpia ¿No se siente bien, Lula? ¡Oh! ¡Oh! Esto no está nada bien ¡Ah! ¡Muy bien! Pero parece que alguien más está sucio ahora ¡Sí! ¡Tú, Pogoyó! ¡Pogoyó! ¡Es solo un baño! ¡No duele! ¡Vamos a cantar! Si tu perro está muy sucio Y es hora de bañarlo Toma jabón, cepillo y límpialo ¡Mmm! Llena muy bien hoy la tira E intenta meterlo ya Cuando esté listo volver a hacerlo ¡V scenarios al canal! ¡Tú, Pogoyó! ¡Vamos! ¡Serillo! ¡Si tu perro está muy sucio Y es hora de bañarlo Toma jabón, cepillo y límpialo ¡Woohoo! ¡Ahhh! ¡Hola Eli! ¿Vas a la playa? ¡Ah! ¡A pasar un día tranquilo tú sola! ¡Muy relajante! ¡Mira! ¡Ahí está Pato! ¡Eli! ¡Creo que Pato quiere ir contigo! ¡Ah! ¡Mira, pato! ¡Mira, pato! ¡Mira, pato! ¡Mira, pato! ¡Calma, pato! Eli quería pasar hoy un día tranquilo Así, mucho mejor ¿Más amigos, Eli? ¡Calma, pato! Uno más no importa, ¿cierto, Eli? ¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué sucede, Nina? ¡Ah, claro! Pato, será mejor que detengas el auto ¿Tú también, Pocoyo? ¡Vámonos! Lo que faltaba ¿Por dónde se va a la playa? ¡Yepató! ¡Por allá! ¡Ah! ¡Ah, muy bien, Eli! Quizás él pueda decirnos cómo llegar Pero si hemos vuelto al mismo sitio ¡Oh, no, otra vez, no! ¡Cá, Má, 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 má! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Por fin, a divertirse bajo el sol en la playa. Bueno, Eli, no hay nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con tus amigos, ¿verdad? Aunque costara un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! Lula huele mal Hola, Pato. ¡Oh, tus flores se ven hermosas! Y ese aroma delicado celestial... ¿Qué pasa, Pato? ¡Oh, sí! Tienes razón, Pato. Algo huele muy mal. ¿Quién puede adivinar qué huele tan mal? ¡Lula! ¡Mal! Temo que tienen razón. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Lula! ¡Santo Cielo! ¡Qué cosa! ¡Oh! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? ¡Imparidado! ¡Ah! ¡Nada mejor que un delicioso, sabroso... ¡Oh, sí! ¡Lo sé, Pocoyo! ¡Lula huele muy mal! ¿Quién puede decirle a Pocoyo qué hacer para que Lula huela bien de nuevo? ¡Bañarla! ¡Darle un baño a Lula! ¡Bañarla! ¡Qué buena idea! ¡Vamos, Lula! ¡No es tan malo! ¡Vamos, Lula! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Pocoyo cree que es hora para que Lula se bañe. Quizás puedan ayudarlo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La tienes! ¡Oh, vaya! ¡Eli, atrápala! ¡Ten cuidado! Es más difícil de lo que parecía. ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¡Oh, ya veo! ¡Es una máquina limpiadora! ¡Maravilloso! ¿Qué? No parece estar funcionando. ¡Oh, Pato! Bueno, tengo que admitir que te ves muy limpio. ¡Oh, Pocoyo! ¿Cómo le darás un baño a Lula si no la puedes meter en una tina? Lula, eres una apestosa. ¿Quién puede pensar en una forma para que Pocoyo moje a Lula? ¡En la lluvia! ¡En la lluvia! ¡Así es! ¡Pocoyo puede usar la lluvia para limpiar a Lula! ¡Ese es un perro limpio! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y hurra por limpiarse! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡El baño de Eli! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Jugar! ¡Eli! ¡Sí! ¡Ah! ¿Vas a jugar con Eli? ¡Oh! ¡Eli se está bañando con su patito de plástico! ¡Hola, Eli! ¡Juega! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué está haciendo Eli? Se está bañando, se está bañando, se está bañando Así es, se está dando un baño Vas a tener que esperar, Pocoyo Los cuentos de Pocoyo Hola, Pocoyo, ¿qué lees? ¡Cuento! Ah, parece que Pocoyo quiere contarnos un cuento Érase una vez, un dinosaurio que montaba bicicleta Estaba feliz, pero empezó a llover y se mojó Al dinosaurio no le gustaba estar mojado De manera que su amiga hormiga lo ayudó a secarse Le gustó tanto que se volvió a mojar De manera que la hormiga lo ayudó a secarse de nuevo Al dinosaurio le encantó secarse Y se volvió a mojar Se secó Muy, muy, muy mojado Y seco Fin Eli se demora mucho en el baño ¿Qué estará haciendo? Está jugando con una burbuja Es una burbuja muy bonita, Eli ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Con qué está jugando Eli en el baño? ¡Con una burbuja! Está jugando con una burbuja ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Quién se está bañando ahora? ¡El pato de plástico! ¡El pato de plástico! ¡El pato de plástico! ¡Animales, punto a punto! ¡Hola, Pocoyo! Veo que te estás concentrando en ese dibujo ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Conectemos más puntos! Y ahora, ¿sí sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Pingüino! ¡Es un pingüino! ¡Sí! ¡Es un pingüino! ¡Pingüino! ¡Cua, cua, 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 cua ¡Muy bien! ¡Cua, cua, 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 cua! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Eli está lista para jugar! ¡Ve por ella, Eli! ¡Oh, cielos! ¿Qué estará haciendo Pocoyo? ¿Bañándose? ¡Tienes razón, Eli! Jugar en la bañera es divertido ¡Adiós! ¡Vamos a cantar! Me estoy bañando Usando el cepillo Me baño bien Y hago burbujas Me estoy bañando Con mi patito Me tomo mi tiempo Juego con mi amigo ¡Banguera! ¡Burrujas! ¡Patito! Me estoy bañando Me estoy bañando ¡Oh! ¿Te vas a bañar? ¡Estupendo! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? El jabón El cepillo Y la toalla de pato Han desaparecido ¿Y ahora cómo va a bañarse? Un momento tranquilo Con pájaro dormilón ¿Un gorro de baño? Un gorro de baño ¡Golro de baño! ¿Una muñeca? ¡Golro de baño! ¡Golro de baño! Un teléfono ¿Un teléfono? ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¡Adiós! ¡Teléfono! ¡Cielos! Buenas noches ¿Alguien ha visto el jabón de pato? ¡Ahí está! ¡Ahí está el jabón! ¡Muy bien! ¡Lo encontraron! ¿Alguien ha visto el cepillo de pato? ¡Elinie en el cepillo! ¿Qué es eso? En el mono patín ¡En la toalla! ¡En la toalla! Pato está muy enojado porque se llevaron sus cosas ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! Y ahora es hora de jugar a Pulpo Dice. Es un juego muy divertido en el que todos tienen que hacer lo que diga Pulpo. Pulpo Dice, ¡brinca! ¡Así es! ¡Brinquen! Pulpo Dice, ¡aplaude! ¡Vamos! ¡Aplaudan! ¡Así es! ¡Aplaudan! Pulpo Dice, ¡da vueltas! ¡Da vueltas! ¡Así es! Pulpo Dice, ¡eso es todo! Pulpo Dice, ¡oh no! ¡El cepillo de Pato! ¡Y el jabón! ¡Ah! ¡Pato! ¡Tu jabón está... ¡ahí! ¡Pato está listo para cepillarse! ¡Ah! ¡Y listo para secarse! ¡Hurra por los baños! ¡Y las toallas también! ¡Ah! ¡Vamos a cantar! ¡Hurra por los baños! ¡Hurra por los baños! ¡Aplaudan! ¡Hurra por los baños! ¡Aplaudan! Me doy un baño con mi gorrito Uso jabón y un cepillo Me doy un baño con mi gorrito Uso jabón y un cepillo Cuando termino, uso la toalla Cuando termino, suena el teléfono Puso la toalla, suena el teléfono Puso la toalla, puso la toalla Suena el teléfono Hola Pocoyo, me alegra verte Hola ¿Dónde estuviste en las últimas semanas? Ah, ya lo sé Estuviste de vacaciones Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos Y aquí está Pato Que también está de vuelta de sus vacaciones ¡Qué bien! Pocoyo y tú tendrán mucho de qué hablar Y tú también, Eli Se acabaron las vacaciones para todos Es la hora de volver a verse Por fin en casa ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! Ah, Eli, muy bien Y el pájaro dormilón también Bueno, cuéntenos lo que hicieron en las vacaciones ¿Quién quiere empezar? ¿Pato quizás? ¡Ah, fuiste de viaje a la playa! E hiciste un castillo de arena Después fuiste a pescar ¿Qué dijiste? ¿Que los peces eran más grandes? ¿Más grandes todavía? ¿Así? ¡Enormes! A ver, tú te fuiste de vacaciones de invierno, Eli Muy bien, cuéntanos Hiciste amigos nuevos E hicieron un muñeco de nieve entre todos ¡Guau! ¡Qué grande! Y practicaste saltos con tu tabla de snowboard ¡Muy bien, Eli! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¿Así de alto? Volabas tan alto que hasta tenías tiempo para leer Y para hacer yoga Y hasta para tomar un té con los amigos ¡Eso sí que es increíble! Y parece que Pocoyo y Pato están de acuerdo conmigo Muy bien, muy bien, Eli Cuéntanos tu aventura, Pocoyo Hiciste un viaje al espacio exterior Volaste cerca de unos planetas increíbles Un planeta de lechuga Suena muy saludable Y un planeta de fresa ¡Delicioso! Hasta que llegaste a un planeta hecho de pastel y golosinas Parece que la pasaste muy bien, Pocoyo Y después ¿Te comiste el planeta entero? ¿Pero de verdad eso sucedió? No sé si los demás se creerán ese cuento, Pocoyo ¿Y qué tal tus vacaciones, pájaro dormilón? ¿Tú qué hiciste? Puede que esas sean las vacaciones más maravillosas de todas ¡La mía! ¡Mejores! ¡Esperen! ¿Por qué tienen que discutir por las vacaciones? ¿O es que no es divertido compartir las aventuras de las vacaciones con nuestros amigos? Aunque no sea exactamente cierto todo lo que cuenten ¡No! ¿Pocoyo? ¡Vamos, Pocoyo! Y lo mejor de todo es que ya están aquí para volver a jugar juntos ¡Vamos! ¡A jugar! ¡Se acabaron los cuentos fantásticos! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Busca, Lula! ¡Busca! Pocoyo y Lula van a la playa hoy ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula también! ¡Hola! ¡Es correcto! Un día en la playa Tienen un almuerzo campestre y una sombrilla para la playa y... ¡Pocoyo! ¿A dónde vas? ¡Ese no es el camino a la playa! ¡Ah! ¡Buena idea, Pocoyo! ¡Una pelota! ¡Una pelota pequeña, redonda, naranja! ¡Qué buena cosa para llevar! ¿Redonda? ¡Sí! Redonda como un círculo ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Pocoyo! Bueno, estoy seguro que a Lula le encantará jugar a buscarla en la arena Ahora, mejor conseguimos... ¿Pocoyo? La playa no está por ese camino tampoco ¡Oh, vaya! ¡Aquí tienes! ¿Dónde está esa pelota? ¿La ves, Pocoyo? ¿Cuál es? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo cuál es la pelota? ¡Es redonda! ¡La pelota! ¡Redonda! Así es, Pocoyo Tu pelota es redonda Ahora, podemos ir a la playa Nuestro amigo Pato parece estar divirtiéndose Muy bien, Pato Pero, ¡cuidado! ¡Uf! Eso estuvo cerca, Pato ¡Oh, oh! Aquí viene Lula ¡Oh, pobre Pato! ¡Y después de trabajar tanto! Pato, creo que la pelota de Pocoyo está en alguna parte aquí ¿Puedes ayudar? ¡Redonda! Hmm, sí Pato tiene razón Todo aquí parece ser redondo Pero, ¿no había otra cosa acerca de tu pelota, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo cuál es su pelota? ¡Es naranja! ¡Naranja! ¡Oh, Lula lo ve tan bien! ¡Oh, no! ¡No de nuevo! Lo siento, Pato ¡Oh, qué bien! ¡Cuidado! ¡Oh, vaya! ¡Hola, Eli! ¡Eli! ¡Eli! Mmm, esto parece un poco más difícil, ¿no? Tal vez debas decirle a Eli cómo luce tu pelota ¿Redonda? ¿Naranja? ¡No! ¡Esa no es! ¿Qué más dijimos acerca de la pelota? Es redonda Es naranja y... ¿Alguien le puede ayudar a Pocoyo a decir cuál es? ¡Es pequeña! ¡Pequeña! ¡Así se piensa! ¡Oh! Así que ahora que tienes tu pelota crees que finalmente podemos ir a la playa ¡Ja, ja, 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 En fin, es un lindo día para Pocoyo y también para mí. Adiós, adiós. Adiós. Nos vemos pronto. La llave maestra. Hola, Pocoyo. ¿A qué jugaremos hoy, Pocoyo? Sí, lo veo también, Pocoyo. Algo brillante. No estoy seguro que Pocoyo sepa qué es. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es esto? ¡Es una llave! ¡Llave! Exactamente, una llave. Y quién sabe qué sorpresas puede abrir. ¡Qué emocionante! Sí, y sabes, si no supiera mejor, yo diría que es la clase de llave que una vez abría los cofres de tesoros de piratas. ¿Tesoro? ¡Tesoro! 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 ¡Tesoro, tesoro, tesoro! ¡Tesoro, tesoro, tesoro, tesoro! ¡Es sorprendente! Parece como... Es una cerradura, Pocoyo. ¿Tesoro? ¡Pruébala! ¡Pruébala! Bueno, no sé acerca de un tesoro, pero nunca he visto nada parecido antes. ¡Oye! ¡Tesoro! 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 ¿Tesoro? Bueno, no hay tesoro aquí. Lamento despertarte, pájaro dormilón. ¡Llave, tesoro! ¡Tesoro! ¡Llave, tesoro! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Je, jey! ¡Otra cerradura! ¡Mmm! No sabía que teníamos un sótano ¡Tesoro! 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 ¿Pato? ¿Tesoro? ¡Pato! ¿Sorprendido de vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! 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 ¡Yay! ¡Vaya! ¡Un ascensor! ¡Qué emocionante! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Uy! Ahora están en el fondo del mar ¿Tesoro? ¡Mmm! Bueno, parece que hasta aquí puedes llegar No es... ¡No lo creo! ¡Miren! ¡Tesoro! ¡Tesoro! Ya saben, creo que puede ser Nada me sorprendería después de lo que he visto hoy ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! Me pregunto, ¿qué hay adentro? ¿Dulces? ¿Juguetes? ¿Qué podría ser el tesoro? ¿Qué es? ¿Qué hay allí? ¿Todos ustedes irán a ver y me dicen que hay en el cofre del tesoro? ¡Son muchas llaves! Este es el mejor tesoro de todos, ¿no creen? Después de toda la diversión que tuvimos hoy Ya ves que abren puertas haciendo preguntas y explorando tu mundo ¡Esa es la llave maestra! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡El cumpleaños de ballena! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Oh, por supuesto! ¡Nosotros esperaremos! ¡Oh, por supuesto! ¡Hiciste una tarjeta! Y una muy bonita también ¿Alguien sabe de quién es este retrato? ¡Una ballena! Esa tarjeta es para ballena Espera ¿Hoy es el cumpleaños de ballena? ¿Ballena dará una fiesta de cumpleaños? ¡Oh, por supuesto! ¡Eli! ¿Llevarás un regalo a la fiesta de cumpleaños de ballena? ¡Un globo! ¡Mmm! ¿Pero cómo lo envuelves? ¡Grandioso trabajo, Pocoyo! Me pregunto si ballena podrá adivinar qué es ¡Pato! Veamos qué está haciendo pato para ballena ¡Qué maravillosa torta, Pato! Bueno, a ballena le gustarán mucho sus regalos ¡Para ballena! ¡Por favor! ¡Pato! ¡Pato! ¡Oh, vaya! Eso sonó como un globo estallando. ¡Oh, vaya! Bueno, por lo menos todavía tenemos la tarjeta y la torta. ¡Qué hermoso! ¿Ves? ¡Oh, vaya! Todavía tienen la maravillosa tarjeta de Pocoyo. ¡Sí! ¡Allí está Ballena! ¡Ha sido todo un viaje, Ballena! Y todos hicieron hermosos regalos para ti. ¡Eli iba a darte un hermoso globo! Pero, infortunadamente, se arrepentó en el camino. Y Pato te hizo una hermosa torta de cumpleaños. Pero un pequeño pez se la comió. Afortunadamente, queda un regalo. Pocoyo te hizo una maravillosa tarjeta de cumpleaños. ¡Oh, no! ¡El agua dañó la linda tarjeta que te hizo Pocoyo! ¡Oh, vaya! Ni globos, ni torta, ni tarjeta. Miren, Ballena está feliz, aunque no le hayan traído una tarjeta, o una torta, o un globo. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, Pato y Eli qué, o más bien quién, han traído a la fiesta de Ballena? ¡Le trajeron a ellos mismos! ¡Sí, Pocoyo, Pato y Eli están aquí! ¡Hurra por el mejor regalo de todos, amigos! ¡Y hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Vamos a la playa! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Oh, el cartero! Trae una postal. ¿Quién la habrá enviado? ¡Es Eli! ¡Está en la playa! ¡Qué divertido! Sería genial ir a la playa. ¿Qué hago? ¿Vas a hacer una playa, Pocoyo? Bueno, necesitas una bala. ¡Bala! Un cubo. ¡Cubo! Lentes oscuros. Lentes oscuros. Y un castillo de arena. ¡Castillo de arena! ¡Bien! ¡Hagamos una playa! El profesor Pato. El profesor Pato. Pájaro dice... ¡Esto es una playa! Y este es el sol. ¡El sol! Y en la playa, usamos una sombrilla para tapar el sol. Se siente bien debajo de la sombrilla. ¡Es tu turno, pájaro bebé! ¿Alguien puede decirle a pájaro bebé qué es eso? ¡Sombrilla! ¡Es una sombrilla! ¡Sombrilla! ¡Calos! ¡Pesta al palo! Parece que el alienígeno enfadado quiere decir algo. ¡Sombrilla! ¡Maravilloso! Hoy aprendimos sobre la playa. Gracias, profesor Pato. Lección aprobada por el profesor Pato. ¡Ah! Parece que están listos para la playa. ¿Alguien puede decirme qué es eso? ¡Una pala! ¡Así es! ¡Una pala! ¿Y qué es eso? ¡Un cubo! ¡Bien! ¡Es un cubo! Pero eso no es todo lo que necesitan. ¿Alguien sabe qué son esos? ¡Leteros oscuros! ¡Fantástico! ¡Están listos para la playa! ¡De nuevo el cartero! ¡Oh! ¡Otra postal! ¡Eli tiene un castillo de arena enorme! ¡Mmm! ¿Cómo van a construir un castillo de arena? ¡Ya encuéntalo! ¡Animales! ¡Punto a punto! ¡Hola, Pocoyo! Veo que te estás concentrando en ese dibujo. ¿Sabes qué es? Bien, ¿por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? ¡Conectemos más puntos! Ahora sí sabes qué animal es, Pocoyo. ¿Alguien le puede decir a Pocoyo qué es? ¡Un mono! ¡Un mono! ¡Mono! ¡Un mono! ¡Así es! ¡Ah! ¡Encontraste arena! ¡Qué castillo tan hermoso! ¡Castillo de arena! ¡Eli regresó! ¿Alguien le puede decir a Eli qué hicieron Pocoyo y Pato? ¡Una playa! ¡Hicieron una playa! ¡Playa! ¿Qué es esto? ¡Conchas! ¡Son conchas de mar! ¡Maravilloso! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Juguemos al sol! ¡Con nuestros bellos lentes! ¡Abramos la sombrilla! ¡Y juguemos con pala y cubo! ¡Hagamos un castillo! ¡Sí! ¡Pared! ¡Para! ¡Para! Castillo de arena Vamos a la playa, juguemos al sol Con nuestros bellos lentes Abramos la sombrilla y juguemos con pala y cubos Piratas ¡Oh, cielos! ¿Una bandera pirata? Nuestros amigos están diferentes ¿Tienen un telescopio? Pocoyo tiene un parche en el ojo ¡Un mapa! Y tienen un mapa ¡Ya entiendo! ¡Son piratas! ¡Tesoro! Son piratas en busca de un tesoro ¡Pirañas! ¡Oh! ¡Son pirañas! ¡Ten cuidado, pirata Pocoyo! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo quiere contarnos un cuento Érase una vez, había un dinosaurio que quería ir a la isla Se fue en un barco Pero el barco se empezó a hundir Entonces se subió a un bote Pero el bote se empezó a hundir Entonces empezó a nadar Cuando llegó a la isla Llamó a su amiga La hormiga Le pidió a la hormiga que viniera a la isla también Entonces la hormiga se fue en un barco Pero el barco se empezó a hundir Entonces se subió en un bote Pero el bote se empezó a hundir Entonces la hormiga comenzó a nadar Cuando la hormiga llegó a la isla Hicieron un hermoso castillo de arena Y se divirtieron mucho ¡Fin! Nuestros piratas siguen buscando el tesoro ¡Oh! Creo que Pato ve algo ¿Alguien puede decirle a Pocoyo que vio Pato? ¡El tesoro! ¡Vio el tesoro! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo que usó Pato para ver el tesoro? ¡El telescopio! ¡Usó el telescopio! ¿Qué ves Pocoyo? ¡Tesoro! ¿Qué es eso? ¡Mostro! ¡El tesoro lo está cuidando un monstruo! ¿Cómo van a obtener el tesoro nuestros piratas? ¡La rueda de los colores! ¡Hola y bienvenidos al programa! El color del día es... ¡El naranja! ¡Todos a buscar algo naranja! ¡Algo naranja! ¿Qué puedes encontrar? ¡Bien! ¡Veamos sus fotos! ¡Una tienda de acapar naranja! ¡Una bandera naranja! ¡Un bloque naranja! ¡Bien! ¡Sigan buscando cosas naranjas! ¡Una zanahoria! ¡Sí, es naranja! ¡Una llave naranja! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Saben qué es? ¡Un alienígena naranja! ¡Un alienígena naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por cosas naranja! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Los piratas llegaron a tierra! ¡Oh! ¡Las pirañas también vienen! ¡El monstruo está dormido! ¡Oh, oh! ¡Tesoro! ¡Oh, no! ¡El monstruo está despierto! ¡Corre, Pocoyo! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, Pato! ¡Corre! ¡Oh, cielos! ¡Oh, shoo! ¡Ahora abre el tesoro! ¡Oh! ¿Alguien puede decirme qué es? ¡Un mapa! ¡Es otro mapa! ¡A buscar otro tesoro! ¡Pirata, Pocoyo! ¡Vamos a cantar! Somos pequeños piratas Tenemos un mapa y un telescopio Somos pequeños piratas Navegamos con nuestra bandera Somos piratas Buscando tesoros Tenemos un mapa que nos guiará Somos piratas Buscando tesoros Mirando por el telescopio ¡Tesoro! ¡Telescopio! ¡Mapa! ¡Barco! ¡Bones! Somos piratas Buscando tesoros Tenemos un mapa que nos guiará ¡Somos piratas! Buscando tesoros Mirando por el telescopio De pesca ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Paz! ¡Pardón! ¡Hola! ¿Qué hacen en ese brote? ¡Pescar! ¡Ah! ¡Veo! ¡Están pescando! ¡Red! Tienes una red de pescar Y una caña de pescar ¡Oruga! Y Oruga va a ayudar ¡Maravilloso! Ahora tenemos que esperar Ahora tenemos que esperar El profesor Pato El profesor Pato Vamos alumnos Presten atención El profesor Pato Dice Esto es un barco Un barco Este es un bote Un bote Este es un faro Un faro Pájaro bebé ¿Puedes decirme ¿Qué es esto? ¿Alguien puede decirle A Pájaro Bebé ¿Qué es eso? ¡Es un faro! Hmm Parece que el alienígena Enfadado Tiene algo que decir ¡Faro! ¡Maravilloso! Ahora sabemos Sobre los barcos Botes y faros Gracias Profesor Pato Esta lección Fue aprobada Por el profesor Pato ¿Alguien le puede decir A Oruga ¿Qué es eso? ¡Pés! ¡Es un pez! ¡Así es! ¡Es un pez! ¿Alguien puede decirle Al pez ¿Qué es eso? ¡Una red! ¡Es una red de pesca! ¿Alguien le puede decir Al pez ¿Qué es eso? ¡Una caña de pesca! ¡Es una caña de pesca! ¡Miren chicos! ¡Pato tiene algo! ¡Pato! ¡Pato! ¡Péz! ¿Una bota? ¿Una rueda? ¡Pato! 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 ¿Una rueda? Pescar puede ser difícil ¡El menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Hora para un buen almuerzo! ¡Parece que Pato está listo para ordenar! ¡Diez fresas! ¡Muy bien! ¡Diez fresas! ¡Diez fresas! ¡Oh cielos! ¿Qué tal diez arvejas? ¡Diez arvejas! ¡Diez arvejas! ¡Pato! 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 ¿Alguien le puede decir a Pato cuántos corazones hay? ¡Diez! ¡Diez corazones! ¡Así es! ¡Diez! ¡Oh cielos! ¡No están agarrando peces! ¡Oh! ¡Es muy grande! ¡Pato! 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 ¡Muy grande! ¡Vamos! ¡Pato y Pocoyo! ¿No están enojados por eso, verdad? ¡Fue bastante divertido! ¡Hurra por la pesca! ¡Y hurra por nuevos amigos! ¡Vamos a cantar! ¡Estoy en un bote pescando con mi caña de pesca! ¡Con mi caña de pesca! ¡Para agarrar peces uso mi, uso mi, uso mi, rey! ¡Uso mi, rey! ¡Uso mi, rey! ¡Aquí a pescar! ¡Pero! ¡Re! ¡Banco! ¡Pote! ¡Paro! ¡Estoy en un bote pescando con mi caña de pesca! ¡Con mi caña de pesca! ¡Para agarrar peces uso mi, uso mi, rey! ¡Uso mi, rey! ¡Para agarrar peces uso mi, rey! ¡No! ¡Estoy en un bote pescando! ¿Qué haces? ¿Estás pintando? ¡Para agarrar peces uso mi, rey! ¡Claro! ¡Estás pintando la casa de color rosa! ¡Un color bonito! ¡Sí, claro! ¡Muy bonito! ¡Quiero decir, el color más bonito de todos los colores del mundo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! A Eli todavía le falta bastante por pintar. Le vendría bien un poco de ayuda. ¡Pintar! Parece que le encantaría que le ayudasen. ¡Pintar! ¡Eli, te quedó una casa muy rosa! ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Pintar! ¡Pintar! ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato, parece que a Eli no le gusta ese color. ¡Pintar! ¡Pintar! Eli insiste en que pintes la casa de rosa. ¡No! ¡Azul! 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 ¡Pato pintó un retrato tuyo en la pared, Ellie! Pero Ellie puede que no esté mal pintar con otros colores. ¡Pinta! ¿Un tejado rosa, Ellie? ¿Pero Pocoyo? ¡Oh, no, Pato! ¡Oh, no, Pato! ¡Chicos, quizás deberían... ¡Calma, chicos! Si no se tranquilizan, nunca lo arreglarán. ¡Qué desastre! Ahora sí que deberían hacer algo. ¡Bien! ¡Buena idea, Ellie! Pueden pintar un trozo cada uno. ¡Ah, perfecto! ¡Pintar! ¡Pintar! Ahora sí, la casa quedó preciosa. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, chicos! ¿Qué están leyendo? ¡Receta! ¿Y encontraron algo delicioso? Parece que hallaron la merienda perfecta. ¿Cómo se hace? ¡Ah, ya! Necesitas fresivallas, claro. ¡Un momento! ¿Qué son las fresivallas? ¡Ah, ya! ¡Unos frutos especiales que solo se encuentran en el increíble bosque de fresivallas! ¡Ah! ¡Ah! Así está mejor ¡Aca! ¡Kissi, bai! ¡Kissi, bai! Creo que le gustas, Pocoyo ¡Oh, Roberto! ¡Kissi, bai! ¡Kissi, bai! ¡Kissi, bai! ¡Kissi, bai! Para recolectar los frutos más rápido Este parece un buen sitio para empezar Estas fresivallas parecen bastante maduras ¡Hola! Pero, Pocoyo, ¿no veníamos por las fresivallas? ¡Kissi, bai! 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 ¡Vaya trabajo en equipo! ¿Lo ven? Okuyo encontró unas fresivallas altísimas mientras saltaba. Creo que ahora ya están listos para cocinar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lula! ¡Qué idea tan estupenda! ¡Estoy seguro que Lula será un modelo perfecto! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Es el color perfecto para Lula! ¡No te muevas! ¡Lula! ¡Lula! ¡No te muevas! 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 ¡Oh, pobre pato! Trató de mantenerse quieto para ti, Pocoyo. ¿Pocoyo? ¿A dónde vas? ¿Qué sucede? ¡Oh, ya veo! No estás contento con la forma en que las cosas han resultado. Pero, Pocoyo, veamos tu cuadro. ¡No! ¡Oh, vamos, Pocoyo! Solo una miradita. ¡No! Tal vez todos ustedes puedan ayudar. ¿Le preguntarán a Pocoyo si podemos ver su pintura? Tal vez, si realmente quieren ver, él nos mostrará. ¡Adelante! ¡Pregúntenle! ¡Déjalo ver el retrato! ¡Por favor! ¡Vaya! ¡Es maravilloso, Pocoyo! ¡Míralo! ¡Se puede ver naranja para Lula, rosado para Ellie y una increíble forma de pato para pato! ¿Lo ves? Verás, Pocoyo, eres un artista verdaderamente maravilloso. Y tus amigos son afortunados de tener una pintura tan hermosa. ¡Jurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Vámonos de acampada! ¡Hm! ¡Me pregunto en dónde puede estar Pocoyo! ¡Allí está! ¡Volando en el Bamush! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hace Pocoyo ahora? ¡Oh! ¡Parece que Pocoyo quiere mostrarnos algo! ¿Qué es Pocoyo? ¡Oh! ¿Qué es eso entonces? ¿Alguien sabe qué es? ¡Es una tienda! ¡Una tienda! ¡Sí! ¡Puede dormir afuera en una tienda! ¡Se llama acampar! ¡Vamos a acampar Pocoyo! ¡Maravilloso! ¡Me encanta acampar! Bien, ¿no es esto emocionante? ¿Pero alguien más irá con nosotros? ¡Sé quién es ese! ¡Pato también vendrá a acampar! ¡Estupendo! ¿Tienes equipaje, Pato? ¿Crees que de verdad necesitamos eso? ¡Un cepillo de baño, Pato! De verdad, no creo que haya una tienda de baño a donde vamos. ¡Oh, vaya! ¿Cuándo aprenderé? Así que, ¿me atrevo a decirlo? ¿Es eso todo, Pato? ¡Oh, bien! ¡Oh! Acabo de darme cuenta. Tenemos todas esas cosas en el mamuch. Y no hemos empacado nada para comer. ¡Oh, cielos! Bueno, tal vez ahora podamos irnos. ¡Hola, Hely! ¿Qué piensas traer en el viaje, Hely? ¿Es eso? ¿Sólo tu osito? ¡Esas son buenas noticias! Creo que estamos listos. Pon tu osito a bordo, Hely. ¡Y vamos! Temo que tal vez pusimos demasiado en el mamuch. Creo que pesa mucho para despegar. Pocoyo, Pato, ¿qué les parece que debemos hacer para que el mamuch vuele de nuevo? ¿Alguien puede ayudar a estos infelices campistas? El mamuch es demasiado pesado para volar. ¿Qué pueden hacer para que el mamuch despegue? ¡Sacar algo! ¡Dejar algo! ¡Oh, es una buena idea! Pocoyo cree que sería bueno si dejas tu tina de baño. Y Pocoyo, tal vez puedas dejar la nevera. ¡Oh, vamos, vamos! ¡Todos! Temo que todos tendrán que dejar algo. Solo miren a Hely, dejando su único objeto. Ella entiende que este viaje para acampar es para que pasemos tiempo juntos. ¡Hagan un esfuerzo! ¡Oh, cielos! Pocoyo, ¿no crees que tú podrías dejar algo? Así está mejor. ¡Y miren eso! ¡Éxito! ¡Está volando! ¡Lo logramos! ¡El mamuch está despegando! ¡Bien! Logramos que el mamuch despegara, por lo menos. Pero parece que se ha ido a acampar sin nosotros. ¿Sabes, Pocoyo, tal vez no puedas ir muy lejos en tu viaje para acampar ahora que el mamuch se ha ido. Pero tal vez no tengas que hacerlo. ¡Tienes a tus amigos contigo! ¡Y todas tus cosas! Bueno, mira eso. Parece que a veces es tan agradable quedarse a acampar como ir a acampar. Siempre que tengas todo lo que necesitas. Tus amigos. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Nos vemos pronto!